Locuras, llegó el momento de la nostalgia porque en este video vamos a ver todos los pases de batalla que salieron hasta el momento de las diferentes temporadas de Pug Mobile Hola locuras, ¿cómo están? Bienvenidos a un momento más de Pug Mobile en mi canal Y la primera pregunta que les voy a hacer a todos ustedes para que me dejen en los comentarios es ¿En qué temporada arrancaron a jugar a Pug Mobile? Porque como saben actualmente estamos en la temporada 8 que ya se está terminando, ya se viene la temporada 9 Y ojito ahí chicos, suscríbanse, activen esa campanita para estar al tanto del sorteo de pases de batalla que voy a hacer para esta nueva temporada 9 Y ahora sí, empecemos a repasar las temporadas de Pug Mobile arrancando por la primera, ¡vamos! Pues arrancamos con la temporada 1 y esto es la nostalgia para los jugadores más antiguos Porque como saben chicos en la temporada 1 de Pug Mobile no existía un pase de batalla como existe ahora con niveles, con misiones Simplemente nos teníamos que conformar con las cajitas chicos para ver si nos tocaba algo de ropa para nuestro personaje Así que como ven el Pug Mobile estaba super pelado, recién salía, no existía nada de lo que existe ahora Y bueno, estaba un poco vacío de contenido Bueno y acá estamos en la temporada 2, el pase de batalla que seguramente puede haber sido el primer pase de batalla de todos Acá muchísima gente arrancó a jugar este pase de batalla, incorporó las misiones, los niveles Este pase de batalla tenía solamente 70 niveles y la recompensa final era la cabeza del conejo Sí, es espectacular cabeza del conejo Para conseguir la skin entera tenías que comprar puntos, obviamente por puntos RP Canjear el set entero que estaba super carísimo en su momento Yo en ese momento no le dedicaba tanto al Pug Mobile, por eso mismo no me lo compré A día de hoy me arrepiento chicos de no comprar el traje de conejo Que encima ahora lo podemos conseguir, pero está super complicado porque tenemos que abrir un montón de cajas del pase de batalla Así que ustedes me dirán chicos en los comentarios si arrancaron a jugar en esta temporada Un pase de batalla bastante completo, así que ahora sí después esta super nostalgia nos vamos a la tercera temporada Bueno, así temporada 3 chicos, como ven acá ya agregan 30 niveles más Sí, ya son 100 niveles como los que tenemos ahora Arranca con una skin ahí de escopeta que ya conocemos Todas estas skins las estamos viendo ahora últimamente porque se pueden conseguir Gracias que Pug Mobile la está agregando para la gente que colecciona y demás Pero bueno, creo que este pase de batalla fue la salida junto a Xanox, si no me acuerdo, con Pug Mobile Bastante skins interesantes y la de skin nivel 100 era la skin de Car Dorado Yo me acuerdo que llegué a comprarme este pase de batalla pero no lo completé Me super arrepiento porque alguna skin no las conseguí Pero bueno, un pase de batalla bastante interesante Pero el que más me importa ahora mismo es el que viene chicos Vamos directamente para la temporada 4 Temporada 4, una de mis favoritas Un pase de batalla que vino muy completo Obviamente acompañado con la salida de Vikendi Si no me equivoco, como saben una de las mejores skins que trajo este pase de batalla Es la de nivel 90 si no me equivoco Que era la piel de oso chicos Encima que hoy actualmente la podemos conseguir algo parecido pero de color gris Pero bueno, fue una temporada super buena Con muchísimo contenido dentro de Pug Mobile Y este pase de batalla acompañó muchísimo Y recuerdo que también nació la serie de Pug Mobile Y tips con esta temporada por el baile de la gordita Seguramente muchos lo van a conocer Ahí está bailando Pero bueno locuras, la verdad super interesante este pase de batalla Lo recuerdo Y ahora si vamos a la temporada 5 Temporada 5 Y recuerdo que esta temporada no me gustó mucho Este pase de batalla vino un poco vacío Pero por primera vez Pug Mobile incorpora el tema de la selección de skin Que por ese lado está super bueno Porque si no te gusta el traje final Tenés otra opción para elegir Si querés traer los dos Obviamente tenés que comprar puntitos RP, poner platita Y así tenés las dos skins La temática no sabemos de donde salió Porque como saben ustedes no había ningún modo exclusivo De esta temporada Y si había algunas skins que se parecían al de la temporada 4 Y por eso creo que la gente se quejó un poquito Como diciendo que onda Pug Mobile Que no tenés más ideas Que a veces suele pasar Que últimamente lo decimos Había alguna que otra skin de Buggy De WP De SLR si no me equivoco Algún avatar Y demás Pero bueno Como les digo lo mejorcito Venían para estas skins Que estamos viendo ahora en pantalla Que yo elegí la roja Mucha gente eligió la de Batman Que así le digo Pero bueno Ahora si dejamos la temporada 5 Y nos vamos para la temporada 6 Temporada número 6 Y pasó un poco como la temporada número 5 De Pug Mobile A la gente no le gustó mucho la temática Pero compensó con el contenido Que traía el pase de batalla Como esa veril Como ese traje amarillo Como la mochila de la guitarra Mucho contenido este pase de batalla Pero acá fue cuando empezaron a agregar cosas Así un poco llamativas Y empezaron a decir Para para pero Pug Mobile Que me estás agregando Cosas animadas Que estás haciendo Que te estás copiando De otros juegos Pero bueno A partir de esto Empezaron a agregar Muchísimas skins Así meas raras Dentro de Pug Mobile Chicos Pero era de esperarse Fue igual una temporada Bastante completa Tenía una skin de Dacia Si no me equivoco Esa que estamos viendo Ahí en pantalla Y la skin final A mi no me gustó Personalmente Pero venía ese casquito Que estamos viendo Ahí que parece de cartón Ni siquiera tiene movimiento En lo que es La cara De la esquireza Y un traje azul La verdad no me gustó Para nada Nunca usé esa skin Pero por lo demás Skin de Dash Skin de Beryl Mochila Y el traje amarillo Estuvo super bueno Así que Bastante interesante La temporada 6 Y ese traje También estuvo muy bueno Chicos Tipo militar Otra cosa buena Que tenía este pase De batalla Pero más que eso Nada más Así que ahora sigamos A la temporada 7 De Punguai Temporada 7 Ya algo más Actual Acá estábamos todos Un poco Hyped chicos Por el tema Que ahora niega Algunas skins Militares Y bueno Nuevamente Punguai incorpora La selección De skins Y nos pone Algunas skins Muy interesantes Pero tremendo error Que trajo Este pase De batalla Es el humo Ese Que nos rellenó Todo el pase De batalla Para que quiero Un humito Cuando salto Del avión Porque ahora ese humo Lo meten Absolutamente En todas las ruletas Para que nos toque eso Y no nos toque Algo interesante Aún así El pase De batalla Estuvo muy interesante Muchas skins Mucho contenido Bastante interesante Para desbloquear Y bueno Las skins final Estaban bastante buenas Podías elegir Una que venía Con una capucha Y otra un poco Más militar Con capuchita Hacia delante Y también el casco Del 3 Ese que estamos viendo Súper interesante Así que fue un pase De batalla Un poco más Pasable Más que nada Por el tema De las skins militares Pero bueno El tema del humito No le gustó A nadie Así que ahora Vamos a terminar Con la temporada Actual chicos La temporada 8 Y por último Llegamos a la temporada 8 El pase de batalla Actual De temática Piratas Que personalmente No me gustó La skin final Definitiva Está bastante buena Pero como ven chicos Seguimos viendo Algún que otro Rellenito Como vemos por acá Del humito este Ya este pase Ya lo analizamos Y lo mejor Que incorporó Obviamente La temporada 8 Son los tesoros Del océano Estos que bueno Como saben ustedes Podemos desbloquear Los ítems De las temporadas pasadas Que vimos en este video Como están acá Si Y algunas cajitas Como esta Que trae el traje Del conejo Que me encantaría conseguir Pero está bastante caro Conseguirlo No sé si esto Lo van a mantener En la temporada 9 Que se acerca Espero que sí Que mantenga el tema De desbloquear Si no va a ser La última oportunidad Que vamos a tener De desbloquear Estas cosas De la temporada Chicos Pero bueno La verdad Bastante interesante Todas las temporadas Acá estamos En la temporada actual Pasamos por todas Las que salieron De Pug Mobile Y ahora obviamente Tenemos que esperar A la temporada 9 Así que locuras Hasta acá Llegamos con el repaso De todas las temporadas De Pug Mobile Seguramente muchos de ustedes Le agarró nostalgia A ver estas temporadas Viejitas De este juego Chicos Así que recuerden Que para esta temporada 9 Que se acerca Voy a estar haciendo Sorteazos de pases De batallas Para todos ustedes Y para no perdérselos Obviamente tienen que Suscribirse Y activar esa campanita Y si este video Les gustó Y si este video Les trajo un poco De nostalgia No se olviden De romper ese like Como siempre les digo chicos Que les parece Si nos vemos En el próximo video Vamos No Gracias por ver el video.